American Truck Simulator y de regreso a Alaska. Vamos a ver dónde nos encontramos el día de hoy. Estamos hasta arriba del mapa, aquí a las afueras de Fairbanks. Y vamos para arriba, vamos a Prudal Bay. Vamos hasta arriba, pero vean la magnitud de la distancia en la que estamos, en la que nos encontramos. Esta parte amarilla es la parte del mapa normalmente, la que ya hemos recorrido. Es donde se encuentran las ciudades, pues que ya todos conocemos del mapa de American Truck Simulator. Y estamos, vean todo lo que tenemos que avanzar para llegar hasta Alaska. Estamos aquí en Alaska, estamos a las afueras de Fairbanks. Y pues vamos a ver qué tal nos va con este recorrido. Y pues aquí ya podemos ver que traemos una Petra, traemos un Peterbill. Traemos este Peterbill 379 que está increíble, ya lo vemos. Y claro, no traemos una carga normal, traemos una cama baja. Pero con una estructura muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Tenemos primeramente como un trailer. Aquí está este trailer y sobre este trailer está soportado el trailer que soporta la caja. Esto le ayuda para distribuir las cargas. Y vamos a llevar esta caja enorme. Wow, aquí se nos va un poquito la cámara. Pero esta caja que está enorme. Está muy largo el trailer, me preocupa eso, las dimensiones que tenemos. Pero vamos a ver qué tal nos va con este troque. Pues yo creo que bien, traemos un Peterbill. En la máquina he reducido la potencia. Para hacerlo un poco más interesante el asunto. Vamos a llevar una máquina menos potente. Tenemos una máquina realmente muy, muy, muy hacia abajo. Creo que tiene nada más 370 caballos de fuerza. O sea que sí está muy baja en la potencia. Y una caja de 18 velocidades. Y también tenemos por acá los faros. Tenemos estos faros de alerta, de peligro. Que nos va a ayudar muchísimo para avisar a los que estén aquí al lado de nosotros. Los que vengan de lejos. Porque lo que llevamos es una... Andamos muy sobredimensionados. Y pues vámonos. Vámonos directamente con esto. Escuchen el motor. Máquina pequeña, ¿eh? Es una máquina pequeña. El interior del troque. ¡Ah, jale! La palanca clásica. Eton Fuller for the win. Y tenemos el interior del Peterbill. La parte trasera. Lo que es el camarote. Lo que es el área de descanso. Y la parte de arriba. Tenemos el radio. Para comunicarnos. Y pues está muy, muy bueno el interior. Híjole, tenemos ahí el GPS, ¿verdad? Esto no me gusta, que el GPS se encuentre hasta allá. Pero pues ni modo. Ya. Es algo que... Pues lo podemos poner por acá, miren. Apretamos esta tecla y ya la tenemos. 9 horas con 50 minutos. Bueno, para ser exactos, 49 minutos. Y pues vámonos. A ver. Vamos a checar esto. Vamos a quitar nuestro freno. Y aquí sí lo vamos a despegar en la LL. Low, low. Porque esto está muy pesado. Vamos. Despégate, despégate. Eso. Ya vamos. A ver cómo nos va con esto, eh. Vámonos. Ay, ay, ay. Se siente el peso, eh. Se siente el peso, pero... Vamos a ir metiendo poco a poco. Maldita sea, no veo la carretera. Es lo que no me gusta de estos troques. Que están bien narizones, vean. No se alcanza a ver la carretera. Le voy a tener que poner una almohada al asiento para alcanzar a ver. No inventen, vean. Ya estamos dejando aquí la... Lo que es el... La población. Vamos a aprovechar que es como una pequeña bajadita para alcanzar a agarrar un poco más de vuelo. Y... Vámonos. Hasta la otra. Y aquí ya se termina la zona donde está la nieve. En la carretera. Y vámonos hasta arriba. Ahí estamos. Ok. Híjole, a ver cómo nos va. Más adelante hay una subida, pero no está tan pesada, eh. Lo bueno es que no traemos máquina tan... Tan... Tan enorme. Pero pues traemos... Eh... Traemos algo de paciencia para subirla al paso que se... Al paso que suba la máquina. A ese paso nos vamos. Aquí no llevamos prisa. Vean simplemente todo lo que ya nos hemos llevado nada más en encarrerar el troque. Es que realmente es un troque pesado. Ya vimos lo que traemos. Entonces, vámonos un poco más lentos. Aquí vamos a enseñar la parte de afuera. Vean. Vean esta parte. Que no me gusta poner esta toma porque... Porque hay veces que me pierdo. Por ejemplo, aquí ya me empiezo a perder, ¿no? Regresamos otra vez a la toma. A la cabina. Y no vamos a cambiar. Venga, venga. Es una subida. Pequeña subida. Ojalá y no encontremos tanto tráfico. Porque sí me pone de nervios el maldito tráfico. Porque realmente vienen en sentido contrario. Y pues... Híjole, aquí vamos a empezar a batallar con esto. Me tengo que abrir más para allá. Casi tocar la nieve. Porque se me cierra el trailer de este lado. Vean. De este lado se me puede cerrar. Entonces, ahí... Vámonos a la 7 baja. Y aquí nos paramos en la 7 baja. Abrimos un poquito más por acá. Ahí me abrí demasiado. Exageré. Exageramos demasiado con nuestra carga. Pero vaya, más vale. Más vale irnos seguros que irnos un poco con paso alegre. Y sin poner tanto cuidado. Porque realmente lo que llevamos sí es pesado, ¿eh? Déjenme pegar un poco de freno. Porque estas curvas ya... Como que sí se ven un poco intensas. Vámonos a esta velocidad ahorita. Tranquilos. Híjole. Se ve bueno. Se ve bien el ambiente, ¿eh? Me gusta todo el escenario. Con nieve. Nieve a los lagos. Los pinos. Y... A carajo. Vente más para acá. Vente para acá. Y ahí vamos. Vean. Es que esta parte... Si ando medio sobre... A ver, espérame. Bueno, aquí lo podemos ver. Un poquito de sobredimensiones. Creo que si ando también con sobredimensiones. Entonces no me debo de pegar tanto. Pero es que aquí... Aquí sufres como que... Debes de tener bien medido este trailer. Porque desde adentro es bien diferente a verlo desde fuera, ¿eh? No viene nada de aquel lado. No. Ok. De todas maneras nos vamos a pegar de este lado. No tanto. Porque si encontramos un árbol... Ahí se nos queda la caja que llevamos atrás. El ovni. Es un ovni que vamos a transportar para... Para acá, por este lado. Ah, no se crean. Ahorita les digo que traemos. Espérenme, espérenme. Es que vengo un poco metido en el camino. Porque... Si está... Está feo esa parte de atrás. Miren, llevamos... Ah, carajo. Espérenme, espérenme. Me equivoqué. Llevamos generadores. 33 toneladas de puro generador. Vamos a ponerle ahora... Espérenme, espérenme. El 5. Ya, ya lo tenemos. Un poquito de freno. Se escucha bien, ¿eh? No se escucha tan explosivo así. Pero se escucha bien. Se escucha bueno. Ok. ¿Vienen curvas o no? ¿Nos aceleramos o no? No, no. Ok. Hay que irnos tranquilos. Hoy sí llevamos una carga muy, muy especial. Y pues... Lo mejor que podemos hacer es irnos más tranquilos. Miren. Ahí, 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 ahí. Vean nada más lo que llevamos. Sé que largo está esto. Chin, chí. Espérate, espérate. Ya me va. Es que de repente pierdo la noción. O sea, vamos a esperar a que hay una recta para ver bien. Porque aquí realmente no, no puedo poner esa toma. Porque aquí sí nos podemos estampar, pero fácilmente. Un poquito de freno. Ok, ok. Tranquilos. Más vale llegar tarde. Más vale llegar con mucha calma que no llegar. Vamos, 7 baja. Y más adelante por acá están unas subidas. Para acá, para este lado. No sé si recuerden por ahí. Yo tengo un video donde fuimos para acá, para Prodol Bay. Pero todavía estaba una subida que estaba imposible de subir. Únicamente la pude subir esa con el CT660, con el Caterpillar. Porque la intenté subir con otros troques y no. Y únicamente con el tractor. Únicamente con la parte de adelante, pues. Con el tractor nada más porque sin carga. Porque lo intenté subir con el CT660 y no la subí. Con ese Caterpillar no la subí con carga. Pero le quité la carga, la desenganché. Y con ese sí pudimos subir esa subida que está tremendo. O sea, la verdad es una subida que está imposible subirla. O sea, realmente siendo conscientes y siendo, pues, viendo la pendiente. Es imposible subirla aunque lo tengas en primera. O sea, no, son tractocamiones, son tractomulas, ¿no? Son helicópteros, ¿no? No puede subir eso. Pero sí, había mucha gente que pensaba que sí, igual y podría subir. Pero yo pienso que no, ¿eh? Yo hice la prueba con el W900 y no subía, ¿eh? Miren, aquí está recta. Aquí podemos poner la otra cámara y podemos ver esto. Miren, esto era lo que yo les quería mostrar. La dimensión del troque, vean. Esto era lo que yo les quería mostrar. Que realmente está impresionante. Vamos a quitar este. Ahí está. O sea, está sorprendentemente largo. Ahí viene algo ya de aquel lado. No voy a equivocar. Mejor ya vamos a interrumpir eso. Y, espérenme, espérenme, se nos está acabando el vuelo. Vamos a bajar. Bajamos una velocidad. Y aquí hay que ponernos muy atentos con las velocidades. Bajamos otra. Y se nos está bajando, no importa. Vamos a bajar otra. Espérenme, bajamos una más. Y conforme nos vaya pidiendo la pendiente, vamos bajando velocidades. No importa, aquí no llevamos prisa. Aquí lo que tenemos que hacer es llegar, pero con muchísimo cuidado. Estamos subiendo a 38 kilómetros por hora. Lo cual se me hace una velocidad buena. Vamos a pegar unos paraca, para este lado. Y ya nos están rebasando, vean. Es que vamos lentos. Miren. Por la orillita, para no pegar a los que vienen de aquel lado. Y vean, aquí es la parte que me gusta. Esta parte me gusta demasiado porque por aquí es donde le cortaron lo de la subidota. Pero le dejaron una subida más real. Y aquí vamos subiendo. Vamos, ahora sí que escalando poco a poco. Y me agrada, estamos subiendo en la 5 alta. Inclusive ahorita puede ser que le cambie uno para abajo. Porque ya lo siento como que se está. Vamos a abrirnos para acá. No voy a hacer que. Vamos a meterle a 5 baja. Sí, vamos a meterle. Ahorita vamos bien aquí, vamos bien. No, 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 no te desesperes, tranquilo. Pero sí, sí, sube, ¿verdad? Allá. Está subiendo esto. Pero en revoluciones vamos bien. Estamos alrededor de 1500. 1400 por ahí andamos. Entonces no. Inclusive está subiendo la velocidad. Ay, esos carritos no me gustan. No me gusta que vengan. Háganse para allá. Háganse para allá. Ok. Ya. Vamos a meternos ahora hacia nuestro carril. Y avanzando, avanzando, avanzando. Aquí inclusive me gustaría tomar una foto. Vamos a tomar una foto rápido. Rápido vamos a tomar una foto. Rapidito, rapidito, rapidito. Vamos a ver qué tal nos va con esto. Hay que sacar una foto, pero muy, muy rápidamente. Rápidamente. Miren. El sol está pegando de aquel lado. Vamos de aquel lado. Así. Y vamos a tomarla hacia allá. Esperenme, esperenme, esperenme. Así vamos a tomarla. Rápidamente para acá nos vamos a ir. Hacia acá, hacia acá. Y un poquito le agregamos esto, esto. Y ya lo tenemos así. Vamos a ver para este lado. Para abajo. No para arriba. Ahí está. Vamos a tomar esta fotito. Vamos. Vámonos ya. Conducir. Ok. Y seguimos conduciendo. Vamos a checar qué tal andamos con esto. Wow. Todavía nos queda un poquito más de ruta. Nos rebasan. Que nos rebasen. No llevamos prisa nosotros. Nosotros aquí vamos bien. Tranquilos. 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 Esperando. Nada más llegar a la cúspide. Para. Híjole. Este cuate está aquí metido. Denme chance. Aquí ya me. Tengo que abrir para este lado. Y vámonos. Creo que sí. Vámonos para abajo. Aquí ya vamos a bajar. Pero. No le vamos a hacer confianza. Cero confianza. Cero confianza. Cero confianza. Vamos frenando con motor. Qué chulo se escucha. ¿Me escuchan? Wow. Se escucha muy bien. Ahora. Imagínense. Venir con sobrepeso. No. No. Estaría mejor. Con más sobrepeso. Bueno. Ahorita no llevamos. No andamos tan cargados. Nada más lo que pesa. Pues. La cama baja. Pero. Y aparte. Lo das 33 toneladas. Que llevamos de carga. Pero. Realmente. Podemos andar más cargados. Podemos andar más arriba. Y ahí es donde. Si realmente. También disfrutaríamos. El freno de motor. Pero aquí ya lo estamos disfrutando. Ahí va. Wow. Es que sí. Seguimos como de bajadita. Si es que no. No lo quiero descolgar. No. Ahorita no. Hoy sí vamos a manejar tranquilos. Ahí vamos. El faro prendido. También para alertar. Lo cual es muy bueno. Ok. Le metemos. Le metemos. ¿Qué dicen? Cuatro horas y media. No se hace falta para llegar a nuestro destino. Realmente estamos cerca. Vamos a meterle un poquito nada más. Poquito. Poquito. Va. Vámonos. Vamos a meterle un poquito más. A llegar a 70 kilómetros por hora. Va. 70 kilómetros por hora. Y le paramos a la fiesta. Ay, ay, ay. Porque estas curvas. Son las que no me gustan. Ay, 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 ay. Porque si viene el carro de allá. No le podemos meter. Entonces eso no es factible. Eso no es bueno. Continuamos con este Peterbill. Este Peterbill ya lo hemos traído varias veces. No es ajeno a nuestro canal. Es ya un viejo de nuestro canal. Ya lo hemos traído varias veces. Vámonos al otro, hombre. Vámonos hasta la 7 baja. Y vamos a esperar que se acomode esta velocidad bien. En revoluciones, ok. Pero no, ya aquí ya no podemos ir más fuerte. No, no, no. Para acá sí me da miedo. Una curva mal tomada. Y nos vamos a la fregada. Venga, venga, venga. Sube, 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 sube. Sí, sube, sube. Venga, venga, venga. Eh, miren el claxon, ¿qué tal? Las cornetas, ¿no? ¿Cuál claxon? Se escucha bien, eh. Se escucha bien. Vamos, vamos, vamos. Avanzando, avanzando. Con este Peterbill. Mire, ya tenemos aquí otros que están ahí a... Ay, esos son bien peligrosos. ¿Es una patrulla o qué? Sí, es una patrulla, ¿verdad? Nada más están durmiendo ahí. Qué raro, están descansando, ¿no? Qué por acá, ¿qué hay, qué hay, qué hay? Accidente, accidente, accidente. Accidente, accidente. Accidente, ok. Vamos a pasar para este lado. Vamos a pasar para arriba. Y qué onda aquí, a ver, a ver, a ver. Espérense, espérense. Vamos a checar cómo vamos a pasar por aquí. ¿Es en serio? Aquí no voy a pasar. No, aquí ya bailamos, eh. Aquí no voy a alcanzar a pasar. No, ¿para qué meto reversa? No, no voy a alcanzar a pasar, eh. A ver. Espérenme. Vamos a poner esto así. Y nos tenemos que abrir un poco más para acá. Pero a ver, ¿cómo está el terreno? ¿Cómo está el terreno ahí? Alcanzamos y alcanzamos aquí. Lo peligroso es pasar esta parte porque... ¡Órale! Ya llegó uno y se estapó. ¿Vieron eso? No, me tengo que abrir para acá. Sí, me tengo que abrir todo lo más que pueda para este lado. Pero tampoco tanto porque puedo perder tracción ahí. Y ahí me quedo, eh. Bueno. Esta parte. ¡Wow! No, no, no. Aquí no la vamos a hacer, eh. No la vamos a hacer. A ver, espérense. Híjole, me voy a tener que llevar esos letreros. Porque si no voy a pegar acá con este. Incluso llevándome estos letreros no sé si la haga, eh. No, no los vamos a llevar. Sorry. Ahí, 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 ahí. Oye, ¿y si salimos todo derecho? No, porque está en curva. Es que está en curva, eh. Si es que está en curva. Le voy a pegar a fuerza aquí a esto. Me la voy a jugar. Vamos a jugar, no. Vámonos. Sí, vámonos todo derecho a ver si salimos. A ver si salimos por acá. No me gusta el terreno de este lado. Miren, ya a ver. Creo que como confiestan. No, no, no lo voy a hacer por acá. No, olvídense. Olvídense, vámonos para atrás. Vámonos para atrás. Para atrás, para atrás, para atrás. Ay, ay, ay. Me voy a quedar atorado con eso. Ay, 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 ay. Venga, venga. Un poquito. Ahí está. Ahora sí vámonos para adelante. Y vamos a checar a ver si pasamos aquí. Vamos a ver si pasamos aquí. Pasamos, pasamos. No, no pasamos. Un poquito atrás. Un poquito, nada más. Y vamos para adelante ahora. Híjole, me voy a llevar esas cosas, eh. No pienso que sí me las voy a llevar. Muévete, muévete, muévete. Híjole, un poquito para acá. Poquito, poquito, poquito. Ay, ya pasamos, ya pasamos, ya pasamos. Sí alcanzamos a pasar, eh. Ya pasamos atrás también. Creo que ya pasamos. Ya, ya pasamos atrás. Ya. Wow. Sorprendentemente pasamos, eh. Creo que ya me traje por acá algo, pero... Sí, bueno. Ahí ya me traje unas cosas. Híjole, pues esperamos y ahorita a soltarlas. Vámonos. Híjole. Vean cómo va tronando. Chin, chin, chin. Ahí va otra. Ay, déjenme, muevo para acá, para los lados. A ver si lo soltamos. Yo creo que ya soltamos eso, ¿verdad? Sí, yo creo que ya. Vámonos. Wow. Esos accidentes. ¿Qué onda con esos accidentes ahí en la carretera? Vámonos. No, espero todavía ya no traer eso, ¿sí? Yo creo que ya no lo traemos. No, no, ya no, ya. Se quedó atrás. Maldita nariz. A veces hasta le hago para arriba la cabeza para ver si alcanzo a ver hasta el otro lado, pero no. Porque cuando va subiendo, vean, vean, aquí es lo peligrosito. Aquí es un poco peligroso porque se sube la nariz también. Bueno, aquí no tanto, en esta no. Pero, ¡ay, chingas, su madre! ¿Todavía traigo estas pendejadas abajo? No, ya no. Creo que ya las quité, ¿no? No, ya no. Ya no traigo nada abajo, ¿no? No, ya no. Fue una falsa alarma. ¿Qué onda con ese choque? Nos complicó demasiado la maniobra ahí, pero... Híjole. Al principio yo creí que no la íbamos a hacer, pero tal parece ser que sí. Alcanzamos a hacerla. Pero saben que ayudó demasiado que me metí de frente para... Mira, otra vez. ¿Qué traemos ahí? A ver, espérame. Creo que sí traemos ahí esa cosa, ¿verdad? Pero es que no lo alcanzo a ver. Ahí ya no lo veo. Ya no lo veo. Vamos a echarle todo para atrás. Pues no, yo ya no lo veo. No veo dónde puede estar eso, ¿eh? Cinco alta, vámonos para abajo. Vamos a la cinco baja para que suba. Ya está quedando, ¿eh? Aquí es la potencia la que lo está mermando. Igual le puedo meter un motor más potente, pero le escalo más las velocidades y le meto una de 13 velocidades para que se sienta un poco mejor los cambios. Porque cuando son muy potentes las cajas... Las cajas... ¡Chinque a su madre! Las cajas muy escalonadas como que tienen un problema. Las cajas muy escalonadas, luego, luego te vas hacia arriba. O sea, te puedes ir saltando cambios y como que no se disfruta igual. Entonces, igual con un... ¡Otra vez! ¡Chinque a su madre! ¿Qué es eso? O está pegando a la cama baja. Puede ser, ¿eh? O pega a la cama baja en la superficie. O por ahí traemos algo, ¿eh? No, pero acá va bien todo. ¡Chinque a su madre! ¿Qué fue eso? ¿Escucharon? ¡Wow! No sé qué fue... ¿Qué es lo que suena, eh? A ver, ahorita aquí en este desnivel vamos a checar... Porque puede ser que sea una parte de que... Como está muy baja... Puede ser como de desnivel que choque con algo. Pero... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Es un misterio eso. Es un misterio que ya... Ya está sin resolver. ¿Quién sabe que sea eso, eh? No sé qué diablo sea. Pero bueno, ya estamos casi llegando a nuestro destino. Dos horas. Ya tenemos rato que no veníamos para acá, ¿verdad? Desde que andábamos con el Caterpillar. Que fue el héroe de Alaska. Ese Caterpillar CT-660 muy bueno, eh. Para salir de estos caminos difíciles que nos encontramos por acá por Alaska. Y sobre todo la parte... Bueno, la parte hacia dónde fue donde nos encontramos un camino malísimo. No recuerdo bien hacia dónde fue, pero... No fue hacia dónde vamos ahorita, claro. Pero eran caminos malísimos. Que hasta metimos ahí un Cascadia y el Cascadia sí se nos quedó. Pero le tuvimos que meter ese Caterpillar. Y con el Caterpillar, ¡guau! El Caterpillar funcionó de maravilla, eh. De maravilla porque tenía tracción en las seis ruedas. Y siempre la tracción en las seis ruedas, pues va a impulsar todo el troque hacia adelante. Tiene tracción y se reparte la adherencia al piso. Trabaja de maravilla, vaya. Nada más ahora en Brasil se nos quedó ahí, pero la verdad fue el peso. El peso era muchísimo. Eso era un peso endemoniado. Y yo pienso que nada más lo pudimos hacer con el Crash. Con el... No fue con el Camas, no fue el Crash. Fue con un Camas 8x8. Ese Camas 8x8 es muy bueno. Tiene una buena adherencia, tiene una buena potencia. Y pues ese sí subió las 40 toneladas. Pero como si nada. O sea, la subió muy fácilmente. Pero ahí vamos a meter otro... Vamos a meter otro tractocamión. Otra tractomula. Con menos carga. Para disfrutar ese trayecto también. Y avanzando, eh. Ya estamos llegando a nuestro destino. A ver, ya podemos ver hacia el horizonte nuestro destino. No, todavía no. Lo podemos ver, todavía no. No, creo que no. Ahorita, si no me... Si no mal recuerdo, se van a acabar los pinos. Y va a empezar una planicie completamente como de nieve. Pero aquí todavía hay pinos, todavía hay árboles. Según yo es más adelante. Ahí ya vemos en el mapa, en el mini radar. Prudal Bay. Camioneros del hielo. ¿Se acuerdan de esa serie? Buenísima. Y sí, ya por aquí, miren. Se acaban los pinos. Y... ¿Qué sigue? Vamos a bajar de velocidad. Hay que bajar un poco más. Vámonos para abajo. Vamos otra para abajo. Otra más para abajo. Y yo pienso que ya nos estacionamos en la 6 baja. Para empezar a ir hacia acá. ¿Qué onda con esto? ¿Qué es lo que tenemos al lado? Esto ya es como congelado, ¿verdad? Sí, esto es como un lago congelado. Lo que tenemos aquí a la derecha. Es peligroso, ¿eh? Peligroso el maldito lago congelado. A ver qué tal nos va en nuestra entrega. Pues ya estamos llegando, ¿eh? ¿Hacia aquel lado? Y... A ver... Ojalá y no tengamos que hacer curvas. Porque traemos una caja muy larga. Es lo que me preocupa nada más. Hacer maniobras. Porque inclusive si la entrega está muy ruda, no la vamos a saltar, ¿eh? Porque esto sí está muy... Vamos a pegar más freno. Un poco más. Vamos a irnos hasta abajo. Y... Vamos a... Ah... ¿Qué es aquí? Vuelta a la izquierda, ¿verdad? Sí, izquierda. Ok. Aquí sí nos vamos a abrir, pero con todo, ¿eh? No viene nada de qué lado. A ver, ¿viene de este lado? Nada. De este lado, nada. Vámonos, pues. Vámonos. Poco a poco, poco a poco. Vamos a ver si alcanzamos a pasar. Sí, yo creo que sí. A ver. Chinga su madre, pegué de este lado. No importa. A ver. ¿Pasamos? Sí, sí pasamos ya. Vámonos. ¿Qué fue lo que pegó? No sé qué pegó, pero pegó algo. Pegó algo, pero no sé qué diablos pegó. Híjole. Ok. Es que están bien reducidos los espacios. Vean el espacio que tenemos que... En el que tenemos que maniobrar aquí. Espacios reducidos, pero ya llegamos, ¿eh? Wow. Con nuestra carga completamente sin dañar. A ver, yo espero que no tenga daño. No, no tiene daño. El que tiene daño es el troque. Vean. Pero la carga no, no se dañó. Hemos llegado completamente con bien. Y pues vamos a meterle de una vez la otra. Vamos a cargarle calor en esta. Ahí está. ¿Cómo de que no? Ah, carajo. Hay gente, ¿verdad? Hay gente por aquí. Ay, ay, ay. Hay otra curva. No más curvas. A ver. Ok. Vamos a abrirnos hasta acá. No, por favor. Por favor. Ya no más curvas. No más curvas. Sí le alcanzamos a dar. Ok. Sí. Ahora vámonos para el otro pinche lado. Vamos para acá. ¿Y dónde está el...? Ya está destinado nuestra área para entregar. Espérate, ya le di un raspón allá. A ver si alcanzamos a lanzar por este lado o no. ¿Alcanzamos o no? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Por favor, por favor. Entra. Entra, entra. Creo que me debía haber metido en el otro. No, no voy a entrar. No voy a entrar. Sí, no inventes. Me debía haber entrado en el otro. De hecho tengo que entrar en el otro mejor. A ver, vamos a meternos de reversa. Y no parte. Este no es. Este es ya. Ok. Vamos a meternos en el otro. Ahorita nos metemos en el otro y ya. Ya la hacemos bien fácil. Y ok. Métele, métele. Reversazo, reversazo. Reversazo. No viene nada de este lado. De este lado tampoco. Y sí, me debía haber abierto y metido en el otro. Pero vaya, a veces uno no piensa bien. Y pega freno porque ya vas a chocar acá. Ahora sí, vámonos para el otro lado. Todo. Todo para el otro lado. Todo, 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 todo. A ver si alcanzamos a entrar. Sí, yo pienso que sí. Aquí ya. A ver. Ah, quisiera asomarme para abajo. Sí, ya, ya alcanzamos. Vámonos. Vamos, ya vente para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Ahora, pégate para la izquierda. Y vamos a ver el de allá. No inventes. Ya me pegué acá. Sí, ¿verdad? Pero a ver, yo pienso que sí alcanzamos. Poquito, poquito, poquito. Y de ahí ya. Me pego para este lado y ya salimos. Qué onda con estas cargas, eh. Cargas locas. Venga, venga, venga. Pégate, pégate todo, 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 todo. Sí, sí, pasas, sí, pasas. Sí pasamos, sí pasamos. Poquito para acá. Ahí está, ya pasamos, ya pasamos, ya pasamos. Creo que no hay colisión allá. El que está colisionando es el... Ah, como de que no hay colisión. Sí, sí hay. Vámonos de reverso otra vez. Ah, como que ya nos hacía falta un remolque largo. ¿Verdad? Ya no estamos acostumbrados a esto. No, no, no. A ver, espérenme, espérenme, espérenme. Vamos para atrás. Vamos para atrás, para atrás, para atrás. Y ahora sí vamos a doblar todo. Y nos vamos a pegar el remolque para aquel lado. Para este lado. Vamos a darle para aquel lado. Ahí estamos. Oh, puta madre, ya pegué atrás. ¿En qué pegué? Pues quién sabe, pero ya pegué. Híjole, vámonos para adelante ahora. Todo, todo para adelante. Es que estaba bien la maniobra ahí, pero yo me la compliqué toda yéndome para aquel lado. abriéndome para allá. Ahorita vamos a hacer algo aquí, algo. Ahí está. Y ahora vamos a echarnos para atrás. Y ahí ya tiene que salir esto aquí. Tiene que salir. Venga, 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 ahí estamos. Ahora sí, vamos a hacerlo hacia acá. A ver. Venga, venga, venga. Se alcanzamos a pasar. Pasamos, pasamos, pasamos. Ahí estamos. Y ahora vamos a cuidar esta parte. Y ya, 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 ya. Sí la hacemos, sí la hacemos, ya. Ya retiramos el... Vente para acá, vente para acá. Todo, 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 todo. Todo, 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 todo. Ok. Esta ya la hicimos. Vente, pégate más, pégate por acá. Todavía no tantes victoria. Y... ¡Wow! Ya. Hemos entrado. Ahora, ¿dónde quieren que lo deje? Madre mía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Tranquilos. ¡Ah, qué pendejo! Miren, ya me llevé acá. Es que no se ve. El cofre está muy largo, ¿no? No, no, no. Ya me estoy desacostumbrando... Ya me estaba desacostumbrando de estas cargas. Y yo antes llevaba puras de estas, puras... Con sobredimensiones y sobrepeso y largotas y todo. Y ahora ya ando pegando donde sea. A ver, ¿dónde lo vamos a dejar? Ahí lo vamos a dejar. No, ya nos vamos a saltar la entrega. Vamos a saltarnos ya la entrega mejor. Vamos a dejarlo ahí. Sí, vamos a saltarnos. Miren, es que la entrega estaría muy bien. Pero realmente como no funciona, hay un problema con el American Truck Simulator y con el Euro Truck Simulator. De que nada más puedes meter un solo nodo. Es decir, que este dolly, este... Bueno, no es un dolly, pero nada más hay un punto de... Hay un nodo, que es este, el del troque. Pero hay otro nodo que ya va en la cama baja. Pero ese no funciona. Entonces, si funcionara, pues sí sería un cohete meterlo acá. Pero ahorita así como está, pues actualmente no es tan difícil. Ay, sí, no, no es tan difícil. A ver, inténtalo. A ver, vamos a meterlo, pues. Vamos a meterme. A ver. Vamos a ver si es cierto que no es tan difícil. Lo vamos a hacer con la cámara celestial para que no se nos complique tanto, ¿va? Vean, pero ahora sí nos tenemos que ir hasta acá porque está larguísima esta cosa, ¿verdad? Vamos, 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 vamos. Y... Ahí quedamos. Ahí quedamos. Y vámonos para atrás ahora sí. Venga, 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 muévete. Es que se siente el peso, ¿eh? El peso se siente luego, luego. Por ejemplo, aquí. El maldito Dolly, uno ya no se hubiera bailado para un lado y el otro para el otro lado. Si estuviera real. Eso del... De la unión del... De la cama baja. Mira, mira, ya me... Ay, por andar acá con la pinche cama baja ya me fui de paso. Vámonos para adelante. Aquí no hay problema en la estacionada siempre y cuando tengas mucha paciencia. Venga. Por andar comentando en el video de la cama baja se me fue el avión. Ahora sí ya vamos. Vamos. Vamos para el otro lado. Para el otro lado. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué? Ahí vamos. Ok. Vamos, 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 vamos. Ahí está. Va bien, va bien, va bien. Que se quiebre más, que se quiebre más. Vamos a enderezarla todo y ahorita enderezamos el troque. Es más fácil enderezar el troque que el maldito trailer. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Vamos a darle poquito para adelante. Pues nada más una mini corrección porque prácticamente ya lo tenemos ahí. Ahí está, miren. Ahí está ya esto. A ver, vamos a hacerlo para aquel lado. Sí, para aquel lado poquito, poquito, poquito. Ahí está, ya. No, dice saltar. No, no, yo no quiero saltar. Para saltar el estacionamiento. No, no, no quiero saltar. Estaciónate. Ahí está. Ahí está ya. Ya lo tenemos ahí estacionado. Lo vamos a liberar y ya vamos a dejar nuestra carga. Qué pesada estaba esa cosa. Y aparte una dimensión muy, muy extraordinaria, muy larga. Pero ya lo hemos dejado. Guau, nos dieron mucho dinero, eh. Sí, demasiado. Ah, es que lo traje desde muy lejos, pero solamente fue para cuadrar el trayecto porque yo quería venir para acá. Quería regresar a Alaska. Ya estamos de regreso a Alaska. Aquí tenemos la carga que trajimos. Guau. Ustedes se preguntan en dónde se obtiene esta carga. Esta carga está en un foro de Facebook que se llama Pingas. Se los voy a dejar en la descripción del video. Y pues ahí lo pueden obtener. Pues bueno amigos, esto fue todo. American Truck Simulator de regreso a Alaska con este Peterbill 379. Adiós. Gracias. miren esa me gusta para llevármela de regreso vamos a ver para dónde va y 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